Te están pegando los cuernos, cuernos, tú te pareces a un toro, un santo cachón, oye, óyeme, se te ven las dos raíces en la frente, oye que es lo que está pasando. Tú el mundo del NU, bailando la fila India, te están pegando los cuernos, te están pegando los cuernos, tú el mundo del NU, tú el mundo del NU, tú el mundo del NU, tú el mundo del NU. Si fuman, fuman, si bebes, bebes, todo el mundo del NU, la fila India, todo el mundo del NU, la pongo en la fila india, todo el mundo es noob. Te estan pegando los cuernos, te estan pegando los cuernos, todo el mundo del noob, todo el mundo del noob, todo el mundo del noob, todo el mundo del noob. Te estan pegando los cuernos, esa vaina tiene otro dueño. Es que tu lo tienes muy pequeño y en la noche lo que le des sueño. La negreño y sin miedo yo se lo enseño, mira yo le empreño y le busco ayuda del gobierno. Ay 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 ay, mueve la mano a la cabeza y los pies, si eso te pica échale el mentiolé, con esta jevita yo me saque un palé, la pongo bebé y hacemos un bebé, y encuero en pelota que tu me va a ver. Eh mami te quiero resolver, cogerte la boca y eso ven velambé. Dime pitufa, que lo que tu buscas, loca disfruta esta fruta para que no te denutra. Y tu amigo guay, y todo el mundo dice guay, y todo el mundo dice guay, y guay, y guay, guay, guay. Si fuman, fuman, si bebes, bebes. Si fuman, fuman, si bebes, bebes, si fuman, fuman, si bebes, bebes, si fuman, fuman, si bebes, bebes. Yo pa' un marilú, yo sé lo que quieres tú Majarme como un mangú, como si tú nunca hubieras visto un hombre nu Da la paga la luz, se formó el revolú Yo soy más perro que Cubidú, si no te agudisco, fai tú Todo el mundo del nu, bailando la fila india Todo el mundo del nu, bailando la fila india Todo el mundo del nu, bailando la fila india Todo el mundo del nu, bailando la fila india Te están pegando los cuernos Todo el mundo del nu, todo el mundo del nu Carlito, lo fufuakiti Eso es lo que hay Julio Borte el chamaco, consensato Oye manito, DMC, D y C, Double G, Gil Y Speed 51, Tiburón Record, el copo de los chiquirisnakis Allá, jaja, la mafia Blaynova, Gil, a fuego Speed 51, se juntaron los lobos Gajajajajajajaja